Paul del número 10 Bien, vamos a ver en la línea de castigo Este es el número Que lo viene a cobrar A ver el número 21 Nos vamos, nos vamos ahí tranquilamente Se lo mando al tablero Y entra por ahí Su primer punto de castigo Vamos a ver en el siguiente A ver si hace lo mismo Bien ahí Pivoteando, a ver si se lo manda Bien El público también aplaude Y rápidamente Balón para los lobos Avanzando ahí, el número 11 El número 11 avanzando Ahí se lleva Llevando al esférico, llevando ya rápidamente Balón que se escurre, que se va a saludar El público A toda la gente bonita que nos acompaña en esta noche Vamos a ver de repente El número 21, Cortés A ver de este lado Vamos a ver que va a pasar, el número 9 Se lo manda al tablero, no hay nada, lástima Ahí peleando Hay un dosis en los señores Árbitros Bien, hay un paul Marcan los señores Árbitros, rápidamente Balón que hay un tiempo fuera Marcado los señores Árbitros Bien Bien, vamos a ver Rápidamente se reanudan las acciones El número 5 A su compañero Y eleva su tiro Fallido el intento Lástima Allí no hay nada Rápidamente Balón que pertenece A los poblanos Allí vemos Vemos este muchachito Del número 8 El 8 y el 10 El 10 allí buscando Buscando por dónde penetrar Se encuentra a su compañero Desmarcado el número 21 Y a su compañero Eleva su tiro Fallido el intento Sigue siendo para ellos Y vamos a ver Una vez más Anotando sus 3 puntos A su favor A esos poblanos Vamos a ver avanzando Allí de parte del número 21 Llevando al esférico Se penetra Buscando ahí Se va Casi se resbala Allí casi se va Por otro lado Y vamos a ver Hay un foul Dice marcando Los señores árbitros Ahí Estos jugadores Vamos a ver el 21 A ver si hace Cobrar ese tiro de castigo A ver Nos vamos Al tablero Y vamos a ver No hay nada por ahí Nada por ahí Nada por acá Vamos a ver En el siguiente A ver si hace anotarlo Bien Nos vamos Bien Hecho Por ahí Anotando Dos puntos más Un punto más Para el equipo De estos Bien rápidamente Balón que llega Por ahí Balón que no entra Avanzando Ahí vemos El número 11 El 11 Ahí el lobos Ahí vemos Ahí Número 21 Número 21 Eleva su tiro Lástima Que no llega Vemos Ahí vemos A ver Los halcones De Ahí vemos A ver Los halcones Por ese lado Los poblanos Anotando Anotando por ese lado Bien Rápidamente Vemos este lado Número 5 5 a 20 20 por ese lado Tratando de internarnos Pero encuentra Dos 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 fuertes jóvenes De De su parte Más Bien Rápidamente este Vamos Bien Hay un tiempo Bueno Bueno por ahí Rápidamente cargado Ver algún comentario Nuestro amigo Chetis O señor A ver El partido está 7 a 3 Favoreciendo Al equipo Poblano 7 a 3 Favoreciendo El equipo Poblano El que Pierda acá El equipo Que pierda Queda Ya en cuarto Lugar Ya queda En cuarto Lugar Ya están Los equipos Los que van A jugar Todos ya Tienen su Su lugar Correspondiente El El equipo Que Que pierda Repito Queda en cuarto Lugar Adelante Feliciano Bien Continuamos Con las acciones Número 5 El 5 Eleva su tiro No hay nada Ahí peleando Fuertemente Balón Que pertenece A los Poblano Avanzando Y avanzando El número 30 Movedor De bolas Por ahí Vamos A compañero Ahí Se escurre El balón Y se lo va Y deja Por ese lado Tratando De encestarse Pero no hay nada Bien Equipo Que pierde Prácticamente Queda en cuarto Lugar Así es que Ya escucharon Por ahí Para que vaya Este Vaya presenciando Este encuentro Que vaya sacando Chispa En las dos En la orilla Vamos a ver Rápidamente Moviendo la bola Vamos a ver En levas Su tiro Fallido El intento El número 20 De parte De Lobos Ahí vemos Avanzando Ahí debajo De la tabla Una media vuelta Encuentra El número 11 Anotando Dos puntos más Para el equipo De Lobos Y bien Avanzando Por el lado Se lo roba Se lo quita Limpiamente El número El número Se va De la tabla Ahí Anotando Empatado Por ahí Rápidamente Siete Más Ahí vemos El número 10 El 10 Buscando Tu compañero Buscando Tu compañero Buscando Ahí encuentras Tu compañero Y del número 21 Ahí debajo De la tabla Saliendo De este lado Ahí el número 10 para el tiro Bien Buscando Anotar Un punto más Pero no hay Nada por ahí Rápidamente Los El número Veinte Vemos De este lado El número Nueve Ahí vemos Este Lobos El número Cinco Tu compañero El número 21 Ahí abre El lego A su tiro Y anotando Dos puntos más Para el equipo Para buena Causa De este muchacho Allí vemos Ahí tranquilamente Poniendo calma El asunto El número 30 9 Siete Favor Vamos Allí rápidamente Vamos a ver El número Lástima Por ahí No hay nada Ahí vemos Anotando Como que no hay nada Allí rápidamente Un minuto Por jugarse Diez segundos Perdón Diez segundos Por jugarse Diez segundos Por jugar Obviamente Se consumen los segundos Y acaba los segundos Culminando Esta primera parte De este encuentro Y nos vamos Allí en la voz De Chetty González Bien Aquí estamos De los micrófonos Mientras tanto Allí saludando La autoridad municipal El ciudadano El presidente De nuestra comunidad Señor Felipe Hernández Vicente Y todo el cabildo También los mayores De varas Bueno pues regresamos Señoras y señores A la transmisión Hay una disculpa Hubo fallas técnicas Hace rato Pero ya estamos De nuevo Aquí En la transmisión Por medio De ARTV ARTV En estos momentos Transmitiendo En vivo Y a todo color Para que ustedes Puedan disfrutar De este partido Este es el penúltimo Partido Señoras y señores Antepenúltimo partido Es el antepenúltimo Partido Vamos a ver Equipo que pierda Se queda con el cuarto Lugar Y ya vamos a ver ¿Qué equipo se queda Nuevamente? Falta del número Equipo que gane Se va a pelear Con el equipo De olímpicos Para el segundo Y tercer lugar Ese va a ser La semifinal En el En este torneo Relámpago de básquetbol En estos momentos Estamos adentrándonos En los últimos partidos El marcador Está once a nueve Once a nueve Favoreciendo Al equipo De Caguacúa Score patrocinado Por Camino al deporte El balón lo tiene ¿Quién lo tiene? Lo tiene el equipo De Caguacúa Caguacúa manejando El esférico El número nueve Pase picado Al número diez El número diez Le pone calma Le pone freno de mano El número nueve ¡Le va! Enfrente del arío Ese balón No quiso entrar Ahora sí El equipo de halcones A manejar A conducir Ese esférico El número treinta El número treinta Le pone calma Le pone tranquilidad Le entrega para El jugador Número No alcanzamos A ver ese número Es el número veintitrés Al parecer ¿Dónde quedó la bolita? Hay silbatazo Señoras y señores Hay silbatazo En estos momentos El score casi parejo Once a nueve Once a nueve Señoras y señores Este partido Se va a poner Al rojo vivo Porque son diez mil De diferencia Equipo que gane Estaría asegurando ya Quince mil pesotes Ahí está Kawakua El número veinte El número veinte El más habilidoso El número veinte Conectando Dos puntos más Un foul y cuenta Señoras y señores Tiene un tiro adicional Puede hacer una jugada De tres puntos En estos momentos El equipo de Kawakua Se está perfilando Esta es la parte complementaria La parte definitiva De este bonito partido Mandamos saludar A toda la gente De Teotitlán del Valle Que está presenciando Este partido Una disculpa Una enorme disculpa Allí la transmisión Se cortó Por problemas técnicos Así pasa Cuando sucede En estos momentos Estamos Reconectando La adrenalina pura Del básquetbol Saludos a la gente De Rosarito A la familia Vázquez Ruiz Que está presenciando Allá en Rosarito Estos bonitos partidos Hay un tiro adicional Por parte del Número nueve Veinte Vamos a ver Si hace la jugada De tres puntos Este número veinte Preparando Esférico Preparando Puntería El número nueve Veinte No consigue nada Bajo la tabla Contrarremate Su compañero Allí El número cinco Conectando Dos puntos Más Quince A nueve Quince a nueve El marcador Ya no hay Knockout técnico Así que Este partido Se acaba Hasta que El tiempo Se acabe Ahí está La canasta Por parte Del equipo De Halcones Halcones Enfrentando A Kawakua Un partido Muy cerrado Un partido De ir y venir Un partido Al filo De la butaca El balón Ahora le pertenece Bola entre dos La alternancia Le favorece Al equipo De Halcones Un partido Muy cerrado Señoras y señores Trece A dieciséis Trece A dieciséis Favoreciendo Al equipo De Kawakua Este partido Se va a poner Cardiaco En los últimos Segundos En los últimos Minutos Mandamos Saludar Tres minutos Cinco segundos En el tablero Electrónico Así que Falta mucho Tiempo Por delante Mucho partido Por delante De esta manera Se está viviendo El torneo Relámpago De basquetbol Aquí En Tiotitlán Del Valle Estamos Celebrando A la preciosa Sangre Aquí En este En esta Tierra De tapetes Tiotitlán Del Valle Reconocido Por ser Tierra De tapetes En estos Momentos Nos vamos Al saque Lateral Kawakua Va a ser El saque El número Veinte Es el que Va a poner En circulación Vamos a ver Qué pasa Qué sucede El número Veinte Entrega El número Nueve El nueve Eleva De media Distancia Donde quedó La bolita Lo tiene El número Once Once Allí Reteniendo Ese esférico En la jugada Individual El número Veintiuno Hay una falta Que marca Los señores Árbitros Hay una falta Que marca Los señores Árbitros Va a haber Dos posibles El número Veintiuno Va a castigar Vamos a ver Si lo aprovecha Este número Veintiuno Muy importante Esos tiros De castigo El número Veintiuno Prepara Primer tiro De castigo No consigue Su objetivo El marcador Trece A dieciséis Se ha congelado El marcador Veintiuno Segundo Tiro de castigo Vamos a ver Si lo aprovecha El número Veintiuno Conecta Un punto Más Diecisiete A trece Diecisiete A trece En estos Momentos Lobos Cagua Cagua Cua Lo tiene El equipo De halcones Lobos Contra halcones En el terreno De juego El equipo De lobos En estos momentos Está sacando La garra Vamos a ver Si el equipo De halcones Empieza A elevar Esas alas El balón Lo tiene El equipo De Caguacua Lobos Cagua Manejando El esférico López El número Once El número Once Para quien Para el número Veintidós El número Veintidós Al once Al once Larga distancia Por poquito En todas Todas las plataformas De camino Al deporte Ahí está El número Veinte Vamos a ver Tiene Segundo tiro De castigo Dieciocho A trece Se va El número Veinte Con el tiro De castigo Cien por ciento De efectividad En esos tiros De castigo Diecinueve A trece El marcador Se va A seis puntos En estos momentos Vamos a ver Este En estos momentos Estamos presenciando Este bonito partido Este bonito Encuentro Este marcador Le favorece Al equipo De Caguacua Lobos De Caguacua Enfrentando Al equipo De halcones De El estado Vecino Que es Puebla Es una institución Que viene a participar En este torneo Relámpago De básquetbol Por los Veinticinco mil Pesotes Que está en juego Vamos a ver Equipo que pierda Por lo mientras Ya tiene asegurado Cinco mil pesos El número veinte Entrega el veintiuno A circular Ese esférico A tratar De quemar Todos los segundos Todo el tiempo posible Ahí está El lanzamiento Por parte Del equipo De Caguacua Que marca El señor árbitro Falta Del número nueve Es balón Para el equipo De halcones Halcones Está sufriendo Arremar Contra corriente Arremar Contra el marcador Hay Hay dos posibles Por faltas acumuladas Por parte Del equipo De Caguacua Caguacua Tiene faltas Acumuladas Diecinueve A trece El marcador El número diez Se va a castigar Vamos a ver Si aprovecha Vamos a ver Si a corta distancia El número diez Primer tiro De castigo No consigue nada El nerviosismo Estos jóvenes Ya dieron El todo Por el todo Se enfrentó A jugadores A equipos Espectaculares Ahí se posesionó Hasta este Hasta este Encuentro En el cual Si quedan En cuarto lugar Estaría Llevándose cinco mil Pesotes Hay una falta Señoras y señores Hay una falta Que le cometen Al equipo De Caguacua Sigue siendo Balón para Caguacua El número veintiuno Cortés Le pone velocidad Hay silbatazo Señoras y señores Hay silbatazo En estos momentos Saludos a toda la gente Que está conectado Que se está conectando Hace rato Llevábamos Malte Mil doscientos Y tantos De vistos Ahora vamos subiendo Poco a poquito Escalar nuevamente Mil ochenta y nueve Vistos Sigan compartiendo Ya estamos entrando A la recta final Equipo que gane Se va a ir a enfrentar Al equipo De ATPEC Olímpicos De ATPEC Equipo que pierda Se estará quedando Con el cuarto lugar Por lo menos Ya estaría asegurando Cinco mil pesos En estos momentos Veinte Catorce Favoreciendo al equipo De Caguacua Score patrocinado Por Camino al Deporte El balón lo tiene El equipo de Caguacua Caguacua el número nueve Rompimiento Interceptado Allí por parte De la defensiva Que marca el señor árbitro Es una falta Que marca el árbitro Ya tienen faltas Acumuladas Ambos equipos Así que todas las faltas Que cometan Dentro de Ese rectangular Se va a estar Cobrando Con dos posibles En estos momentos El equipo De Caguacua Tiene el marcador A su favor Vamos a ver Si sigue sumando El número nueve El nueve Eleva Primer tiro de castigo No consigue su objetivo El score En estos momentos Le favorece Al equipo De Caguacua Todavía El número nueve Eleva Allí consiguiendo Un punto más El equipo De Caguacua Veintiuno A catorce Hay una falta Que le cometen Al equipo De halcones En estos momentos Estamos escuchando A la banda Santa Cecilia De esta localidad De esta comunidad Catorce A veintidós El marcador Favoreciendo Al equipo De Caguacua Quince A veintidós En estos momentos El número diez Eleva Consiguiendo Un punto más Así que Dieciséis A veintidós Caguacua Ahí está Cortés El número veintiuno Veintiuno Ahí se iba Velocidad Se detiene Falta Dice el señor Árbitro Así que Va a castigar El número veintiuno Veintidós A dieciséis Son seis puntos De diferencia Dieciséis A veintidós Señora Y señores 16 A veintidós Dieciséis A veintidós El encuentro Hay un punto más Veintitrés A dieciséis El equipo De Caguacua Se quiere Quiere ir Por el todo Por el todo Ahí está La canasta Veinticuatro A dieciséis El equipo De halcones Está contra Las cuerdas El número Treinta Veintitrés Entrega Para su compañero De larga Distancia Diecinueve A veinticuatro Diecinueve A veinticuatro Señoras Y señores Este partido Está cerradísimo Son cinco puntos De diferencia Tres segundos Después De Tres segundos Tres segundos Después del tiro Así que al parecer El equipo De Caguacua Está asegurando Está sentenciando Este partido Son tres segundos Ya no hay mucho Que hacer Por parte del equipo De halcones Halcones Lo intenta No lo logra Así que Es balón En estos momentos Se termina El partido Se termina El encuentro Ese Score Le favoreció Al equipo De Caguacua Así que se va Ir a enfrentar Al equipo De Olímpicos De Atepec Olímpicos De Atepec Va a enfrentar Al equipo De Caguacua En esta Bonita noche Este es La semifinal Este es La semifinal Equipo Que gane Se Se va A enfrentar A la gran final El equipo De El equipo De Mexicapan Está como Campeón invicto En estos momentos El equipo Que se queda Con el cuarto lugar Es el equipo De Halcones De Puebla Halcones De Puebla Por lo menos Ya salió Para el pasaje Dirían por ahí Así que Pues se le agradece Ese gran esfuerzo De venir Hasta aquí Hasta Teotitlán Del Valle A representar Su institución De Puebla De esta manera Se está viviendo Esta transmisión Este torneo Relámpago de Básquetbol Mandamos saludar A toda la gente Que está Conectada por medio Del canal ARTV ARTV Está transmitiendo En vivo Y a todo color Para toda la gente Que está allá En los Estados Unidos En Los Ángeles California En Rosarito En Tijuana Mucha gente Que vive Que radica En la Ciudad de México También de Teotitlán Toda la gente Que está Al pendiente Así que Saludos Saludos A todos ustedes Agradecemos A ustedes Por Seguirnos Por estar Al pendiente De la transmisión Ya tenemos 1,151 Y vamos por más Vamos por más Señoras y señores En estos momentos Nos vamos A la semifinal Semifinal De este torneo Relámpago De basquetbol Equipo que gane Se queda Se va Se va A la gran final Contra el equipo De Mexicapa Equipo que pierda Se queda Con el segundo lugar Que es Con el tercer lugar Que es De 15,000 pesos 15,000 pesos Es para el tercer lugar El segundo lugar 18,000 Y 25,000 Para el primerísimo lugar Así que De esta manera Estamos viviendo Este torneo Relámpago De basquetbol Últimos dos partidos Últimos dos partidos Señoras y señores A Tepec A enfrentar Al equipo De Kawakua Mandamos saludar Allí A Camino Al deporte Si usted Se interesa Por un calzado Deportivo De basquetbol Un accesorio Una muñequera Una rodillera Una codera Ustedes No duden En contactarse En los teléfonos Que aparece Que les voy a dar A continuación Para que ustedes Puedan Adquirir Su Accesorio Su tenis Original Maneja Puro original Allí Camino Al deporte De todos Los sabores De todos Los colores De todas Las marcas De todos Los modelos Ustedes Pueden contactarse Al 951 234 50 72 Repito Su mejor opción En tenis En tenis Calzados Deportivos Y nosotros Nosotros Los dejamos En la crónica Del primer tiempo En el sonido Local Amigo Paco Paco Chic Que es el Novos negros Allá de Sola de vega De licito Sola de vega Viene este equipo Entonces es Sola de vega Lo que es Sierra Sur Ante el equipo De San Juan Atepec Los olímpicos Allá de San Juan Atepec Que es La sierra Sierra Norte Contra Sierra Sur Ni más ni menos Que en este duelo La pelota Me voy a parar De pie Tenemos aquí El equipo De Atepec Tenemos al número Siete Este partido Para sacar duelo Campeón De Al campeón De Perder Al campeón De Perder Es claro Cuando veas Ahí Le intento De este jugador Desde el otro lado Lanzando un tiro Anotando Para el equipo De Olímpicos Que es el que inaugura El score La tiene el número once De Lobos Negros De Sola de vega Allá viene el número nueve Ahora López López la tiene López Ahí hace el movimiento De pelota Diez segundos La tiene cinco Ahí rápidamente Intenta la canasta Este jugador Número veinte Recupera ahí bajo el tablero Ahí todavía peleando Por esa pelota Que finalmente Consigue Consigue El El rebote Allá El equipo De olímpicos Olímpicos Pues que jugó En partido Para sacar Campeones Ganadores Ahí la tiene Irán El número cinco Vean nada más Qué bonita Qué bonito Arcoíris Qué bonita Parábola Dibuja En el espacio Este jugador Irán Anotando Y yéndose arriba Seis a cero La pelota La tiene Lobos Negros De Sola de vega Lobos Caguas También El nombre Bastante largo Lobos Negros Lobos Caguas De Sola de vega Y está intentando No borrada para Recuperación para el equipo De olímpicos La tiene El número siete José Olímpicos Avanzando Allá están En la línea De los tres puntos Siguen en la línea Está muy lejos De El tablero Está muy lejos De la canasta La tiene Este jugador Que hace una serie De movimientos Ahí resortea Haciendo Otra Otra canasta Más Estamos Ahora Ocho Por cero Y recuerden Que está Prevaleciendo El knockout Señores Son dos Son diez puntos Nada más Estamos Ocho a cero Favoreciendo Al equipo Allá El equipo Blanco La tiene Ahora Lobos Lobos De solo De vega Hay una pelota Que número once El once Hace un tiro La pelota Que ahí la rescata Todavía El equipo Morado Diez Según El 20 Haciendo El disparo No hubo nada Para él Recuperación Por parte Del equipo De blanco Olí Los equipos De san juan A tepec La sierra Juárez La sierra Norte El 99 La tiene 99 Con la pelota El número cinco Combina Con el compañero Vamos a ver La media vuelta El número diez Cuidado Recibió Por ahí Un pisotón Y será Saque Para el equipo De Olímpicos Olímpicos De san juan A tepec Ven el número siete El número siete Con la pelota Ahí combina Con el cinco El cinco Para el 99 99 Trata de darse La media vuelta Consigue hacer El pase Ahí está 11 a cero Termina Pues de esta forma El partido Gana el equipo De olímpicos 11 a cero Y se va A la final Ya tenemos Con trincante Para el equipo De san martín Mexicapan Y pues Fueron Cuantos minutos Menos Cinco minutos Cinco minutos Nomás bastó Cinco minutitos Bastaron Para el equipo De san juan A tepec Para Ahora sí Que para despachar Ahí a lobos Caguas Así es el deporte Así es el Así 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 están Las reglas Y pues A la gente Habrá gente Que le dé Mucho gusto Habrá unos también Que no estén Muy de acuerdo Pero Pues sin embargo Así se llevan Las cosas Y pues también Algo muy importante Tenemos allá En el terreno del juego A tres oficiales A tres árbitros Marcando O sea que son Son seis ojos Son Seis oídos Los que están Por allá Al pendiente De todo lo que está Aconteciendo Dentro del terreno del fuego Concluye el partido Entonces Gana Olímpicos Yatepec Con un score Final de Once Por cero Gana Gana por knockout Y automáticamente El equipo De lobos Lobos negros De Caguas Allí en Sol de Vega Se queda con El tercer lugar Vamos Vamos a seguir adelante Bueno ustedes ya Estamos en la gran final Esto está también A punto de De disiparse Y vamos a preguntarle A la mesa directiva Cómo quedaron Cómo Cómo quedó el acuerdo Allí en la junta previa Para la final Aquí mi querido Demetrio A ver mi querido Demetrio Cómo quedó el acuerdo Para la gran final Pásale para acá Si es tan amable Tú Usted es el que conoce Perfectamente Pásale con Cómo quedó el acuerdo Para la gran final Véngase Me quedo presidente Véngase presidente Porque el público También tiene que saber Ya hubo un acuerdo Ayer para La gran final De esta manera Señoras Señores nos vamos A la gran final Último partido De este torneo Agradecemos a toda la gente Que siempre nos sigue Que siempre participa Con nosotros Que siempre nos manda Sus saludos Y agradecemos A todos ustedes Por darnos Esa oportunidad De entrar Hasta sus hogares Por medio del canal ARTV ARTV Está transmitiendo Este torneo Y ya Vimos Los tres Los dos lugares Ya está el cuarto Que es Halcones Halcones De Puebla Hace rato Estaban preguntando De dónde son los halcones Estaban preguntando Y nosotros Les decimos Son de Puebla Lógicamente hay uno De Oaxaca Porque es de una Institución Educativa Es de una Universidad Al parecer Es de una Universidad Ahí nos está corrigiendo Nuestro amigo Paco Así que Pues Es una institución Que viene Desde la Desde el Estado de Puebla Así que Pues ahí está Entonces la información Y nosotros también Le mandamos saludos Allí A Aide Martín A Aide López Dice muchas felicidades Al equipo de Halcones Lo dejaron Todo en la cancha Así es Amiga Saludos Desde Ensenada Sergio Miguel Dice Robela Gá A Tepec Vamos a Tepec Saludos a toda la gente Así que Pues señoras y señores Prácticamente Estamos entrando En la recta final Este es el último partido Equipo que tiene El campeón invicto Es el equipo De San Martín Mexicapa Y el equipo De San Martín De Olímpicos De A Tepec Vienen como Campeón Perdedor Se fue por la vía Del knockout De ese Ese partido Entre el equipo De Cahuacua Y el equipo De Olímpicos De A Tepec Este partido Se va a poner Al rojo vivo Ya está platicando Los señores árbitros Ahí también está El presidente Del club deportivo Caminos También está Allí Los capitanes De cada equipo Así que Allí Dando todas Las instrucciones Para que se lleve Un partido Adecuado Un partido En el cual Entreguen Alma Cuerpo Y corazón Ambos equipos Para que se vea La gran final Para que se vea Por qué Estos equipos Llegaron Hasta esta estancia Así que Saludos a toda la gente Que está conectado Allí camino al deporte Las diferentes canales Ayuk Básquetbol También Básquetbol De mi tierra También En ARTV Por supuesto Señoras y señores Ahora sí Ahora sí que ARTV Está rebasando Fronteras Así de esta manera A ustedes Que nos está viendo Allá en los Estados Unidos Les mandamos saludos Grandes saludos Desde aquí Desde Teotitlán Del Valle Ya Próximamente Próximos eventos Estén al pendiente Y también Les avisamos Les rectificamos Que están invitados Todos los equipos Que quieran participar En el torneo Allá En Rosarito En Rosarito Próximamente En septiembre 16 Y 17 De septiembre Allá estaremos Transmitiendo Allí El torneo Relámpago De básquetbol Para todo Este tercera fuerza Va a haber 20 mil pesos Para el primer lugar 15 mil pesos Para el segundo lugar Y 10 mil pesos Para el tercer lugar Va a haber también Allí Femenil libre Va a haber Veteranos Veteranos Al parecer Así que Pues esos son Los La invitación Que está Dando Allí Los organizadores Allí Los organizadores En Rosarito Acá vamos Vamos a ver Vamos a ver Allí La convocatoria La convocatoria Para Rosarito Los premios Primer lugar 20 mil Segundo lugar 15 mil Tercer lugar 10 mil Rama Varonil libre Veteran Rama Veteranos Habrá premios Sorpresa También para Rama femenil Tercera Tercera Libre También habrá premios También habrá premios Sorpresa Va a haber Bonitos Regalos Bonitos premios Agradecemos Agradecemos Su equipo Y su equipo Puede comunicarse Al 661 661 2524 O al 661 211 2141 Ustedes pueden comunicarse Ustedes pueden comunicarse Para saber Allí De la convocatoria De este torneo Relámpago de basquetbol De dos días 16 y 17 De septiembre Del presente año Estaremos transmitiendo A RTV Se va hasta Rosarito Se va hasta la playa De Rosarito Así que nos vamos A la gran final Los dejamos En la voz Del sonido local Grandioso Saludándose Los jugadores Todo el mundo Saludándose Ahí en el centro De la cancha Dígame Ya se dice No puede haber Ningún acuerdo Entre ambos equipos Para hacerse De los 25 mil Y los 18 mil Ya la mesa directiva La autoridad Y los papás De la madrina Ahí se van a dar cuenta Si hay No lo arreglo Dice el presidente Se va a Suspender el partido Entonces Vámonos con la narración A cargo de El profesor Eleazar Gutiérrez Jiménez Claro que sí Gracias Gracias Ahí vuelve De acuerdo De acuerdo Los señores Oficiales Ahí lo saben En la El presidente El presidente del club Juego Dice el gente Juego Dice el público Vamos a aplaudirle A ver Vamos a aplaudir Señoras y señores El aplauso Del público Para los dos equipos Que han llegado A gran final Vamos a decir El aplauso Del respetable público Para que así Iniciemos Esto que es La gran La gran final ATP Contra San Martín Mexicapan La bola al aire A ver Se vuelve Se vuelve El dos Se vuelve El dos Porque el otro No saltó Como que dice Que le estornó El señor árbitro Pero vamos a ver Vamos a ver Dice un ciego El balón Lo tiene El equipo De ATP Señoras y señores Esto es el torneo Relámpago Relámpago de básquetbol El número 99 Ocupando Ocupando el cuerpo La grasa La garra La garra La garra La garra El número 30 Se la deja El número 11 El 11 De San Martín Hace lo suyo Nuevamente La tiene ATP Ahí vemos Ahí el equipo De ATP Señores y señores Esto es la gran final El número 7 La conduce Se la deja El compañero número 5 Que la tiene Muy bien Le cometió alguna falta Al reglamento Paolo Dice a los señores Árbitos El saque es lateral El saque es lateral Vamos a esperar Nomás Vemos allá Al equipo de ATP Con el número 7 El siguiente Quiere inaugurar El aro No lo quiere No lo quiso Vemos a San Martín Mexicapan Ahí tranquilamente El número 11 Conduciendo el esférico Pasándose al compañero Que estaba desmarcado Ahí vemos A ver aquí Ahí la tiene El número 30 El número 30 La soltó La dejó El 5 La tiene De ATP ATP con el esférico Pasando la mitad De la cancha Vemos al número 5 El 7 La pide El 7 La trae El 7 La guarda Se la deja El 99 El 99 Nuevamente El número 5 El número 5 Aquí la porra Designó Así El número 11 La traía De San Martín Mexicapan San Martín Mexicapan Con el esférico Número 15 El número 15 Ahora se le deja Al compañero Que está desmarcado Ahí haciendo lo suyo Es el número 11 El 11 La perdió Foul Foul El número 7 Son tirables Nos indican Los señores árbitros La banda de música Nomás Mira Totototototototototil El 11 Tiene oportunidad De hacer juegos Hacer sus puntos El primero Lo hace bueno El primero Lo acierta Ahí está el aplauso De respetable público El público Que empieza Empieza a participar Nuevamente El número 11 El 11 El 11 Su segundo intento Su segundo intento También También Lo hace bueno Vemos allá El número 7 De ATP Conducido el esférico Número 7 Pasando la mitad De la cancha Buscando con quién Hacer la jugada Ve con quién Se la pide El 99 Se da finalmente Al 99 Allá El ataque lateral El balón Se va a saludar Al respetable público Y es para el equipo De ATP ATP Número 5 Número 5 Con el esférico ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién de media vuelta? Se la pasa El número 10 El número 10 Hace su tiro Largo Largo Y acierta De 3 puntos San Martín Mexicaba Con el esférico Ahora la trae Ahora la lleva Ahora la guarda La pide Le dice A 30 Ahí está Ahí está El balón Es tuyo El 5 La guardó El 5 La recogió De ATP ATP Conduciendo El número 7 La quiere El número 10 Se la pide Se la pasan Al 10 El 99 También la quiere Se la deja Al 7 El 7 El 99 El 99 De media vuelta No Se la pone Al 10 El 10 El 10 El 10 Hace su tiro También de 3 puntos Y vemos ahí A la regidora A la regidora Suplentes Y todas las regidoras Allá apoyando De veras Que les gusta El básquetbol Qué bueno Ahí vemos ahí Que No deja Bien ATP 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 con el esférico ATP con el esférico Apoyándose Jugando Tranquilamente El número 5 La trae Ahora el 99 El 99 Se la deja El número 5 El 5 Dio la mano La tiró La falló Pero ahí viene San 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 Y San Y San Y San Y San Y sigue Sigue San Martín Sigue San Martín Mexicapa Hace su tiro 99 La guarda La trae La deja La resguarda La obliga a tenerla San Martín Mexicapa No puede Vamos a ver El 99 El 99 De ATP Con el esférico Se la deja El número 7 Número 7 Hay violación Es para el equipo Hay un tiempo Fuera Señores Señores Que chulada De partido Estamos viviendo Estamos viviendo Al gran final Por las diferentes Plataformas De PACOS Estamos transmitiendo En vivo Y a todo color A todos sus amigos Que están allá En la Unión Americana En Europa Y donde quiera Que nos estén Escuchando y viendo Llévense el saludo A aquellos que están Del Valle Llévense el saludo Regresen Y vengan El próximo año Estaremos nuevamente Acá sin don Opresta vida Y si el club Nos invita Aquí estaremos Para llevar la crónica La narración De lo que suceda Y lo que esté Aconteciendo En este terreno De juego El club Caminos Se viste de gala Como siempre Y cada año Lo hacen Ahí vemos Al equipo De San Martín Por conducto ¿De quién? Del 24 Ahora Se la pone ¿Quién al 11? El 11 dice Yo la guardo Yo la quiero Yo la tengo Yo la pongo Ahí está La tiró Recupera el 30 El 30 vuelve Vuelve a rematar Contra remata Pero perfectamente No es lo suyo Vemos El número 5 El número 5 ¿Quién? La deja hacer solo Se la pone allá El melenudo El melenudo El 99 El 99 El 7 El 7 El 7 El 7 El 7 dice Yo puedo Son tirables Pablo el número 11 No El saque lateral Saque lateral Los instrucciones Árbitros El saque lateral Para el equipo De Atepeg Atepeg De la banda de música Santa Cecilia Ahí vemos Allá No más No más No más Allá San Martín Mexicapa Número 11 Le cometieron Una falta Foul El número 7 Y hay un cambio También Para el equipo De San Martín Ahí para todas Las cholitas Y ahí vemos A un canje Nomás se cruzó Se cruzó La frontera Y ahí está Ahí está El equipo El hijo de San Martín Hace un tiro Bonito El tiro Sorpresa El equipo De San Martín Mexicapa Ahora vemos Allá que viene El equipo De Atepeg Tranquilamente Pasando la mitad De la cancha Levantando la mirada Buscando Con qué hacer La jugada Ubicando Sus compañeros El número 11 El número 7 La carga El número 7 La trae Se la pone aquí Al güero Que estaba desmarcado El 99 Se la pide Pero dice No Ahí se la deja El 99 Se escucha Se acaba El primer cuarto Y vámonos Con el segundo cuarto Señores Señores Vemos a Chetty Hola Chetty Céntrale compadre Bien Eseños Señores Vámonos A la segunda parte De este partido A cuando vemos Al número 11 El número 11 Con el esférico Abajo de la tabla Escuchen El batazo del señor oficial, hay una falta, hay un foul por supuesto de este jugador se va a la línea de castigo con dos oportunidades, vamos a ver que hace en su primer intento, San Martín Mexicapan San Martín Mexicapan con el esférico, el número 30 en la línea de castigo, en su primer intento primer lanzamiento, lo hace efectivo, vamos a ver que hace en su segunda oportunidad, segundo lanzamiento el jugador número 30 de, ahí vemos de San Martín Mexicapan, nuevamente se perfila tira, haciendo efectivo la otra canasta, allá para su equipo poco a poco, se van acercando, allá nuestros amigos de Atepec por conducto del número 7, número 7 a su compañero desmarcado, rápidamente vamos a ver que hace este jugador número 7, abajo de la tabla, allá para el gordito número 99, mira nada más, haciendo de las suyas, y de esta manera acumulando dos puntos valiosísimos para su equipo de ese lado, nuevamente seguimos mandando los saludos correspondientes, allá para toda la gente bonita que nos está viendo directamente en vivo de las diferentes plataformas, ¿verdad? allá nuestros amigos de ARTV que están transmitiendo totalmente en vivo y de ese lado se escucha silbatazo del señor oficial, hay un foul, foul del número 11, el balón sigue perteneciendo al equipo de Atepec Atepec con el esférico, tratando de tranquilizar la jugada cuando el score hasta el momento es de 6 a 11 6 a 11 hasta el momento Atepec arriba, cuando vemos al equipo número 7 número 7, ahí el jugador abajo de la tabla, nuevamente resorteando no consigue nada, vamos a ver cuál es la respuesta de San Martín Mexicapa por conducto del número 4 el número 4 a su compañero desmarcado, número 15 al número 7 número 7, solito abajo de la tabla al número 11, a su compañero de Ganchito de Ganchito la acaba de realizar este jugador del equipo de San Martín Mexicapa en el número 30 allá para el amigo Dani me parece que se llama Dani ahorita preguntamos de este lado, ¿verdad? nuevamente, el equipo de Atepec Atepec con el esférico por conducto del número 5 número 5 a su compañero desmarcado se escucha silbatazo del señor oficial hay un foul, foul del número 4 el número 4 cometiendo infracción dentro del terreno de juego hay un saque lateral por parte del equipo vamos a ver quién es que los señores oficiales saque lateral por parte del equipo de Atepec Atepec con el esférico cuando vemos a este jugador solito abajo de la tabla el número 7, número 7 a su compañero no le entiende la jugada se le va el esférico el balón abandona el terreno de juego el balón sigue perteneciendo allá a nuestros amigos de rápidamente San Martín Mexicapa por conducto del número 7 número 7 tratando de tranquilizar la jugada Oscar al número 15 el número 15 abajo de la tabla allá para el más chaparrito del equipo el número 4 el número 4 allá para el más alto el número 10 para el tiro el número 11 abajo de la tabla recibiendo un pequeño bloqueo un pequeño manotazo y hay un foul indica los señores oficiales hay una falta foul el número 5 se va a la línea de castigo con dos oportunidades vamos a ver qué hace en su primer intento primer lanzamiento número 11 bien posicionado desde la pintura se perfila tira consigue un punto valiosísimo para su equipo San Martín Mexicapa haciendo de las suyas vamos a ver qué hace este jugador en su segunda oportunidad segundo lanzamiento lo hace efectivo señoras y señores partidazo de esta sensacional noche final de finales en este segundo día de actividades deportivas agradeciendo allá por el comité organizador de este gran torneo relámpago también mandando el saludo correspondiente a nuestra autoridad municipal que también hace acto de presencia el número 5 de ATP con el esférico vamos a ver qué hace el número 5 número 5 a su compañero desmarcado nuevamente encuentra allá este gran amigo consiguiendo puntos para su equipo el número 6 del equipo de ATP acumulando dos puntos más para su equipo el score hasta el momento es de 10 a 13 señoras y señores 10 a 13 el score el número 7 nuevamente San Martín Mexicapan haciendo de la suya señoras y señores a ATP abajo de la tabla el número 5 escuche silvatazo del señor oficial hay un foul se va a la línea de castigo con dos oportunidades indica a los señores oficiales falta el número el número 11 falta el número 11 se va a la línea de castigo con dos oportunidades el número 5 vamos a ver qué hace en su primer intento primer lanzamiento la desaprovecha el balón se sale del harío de juego vamos a ver qué hace en su segunda oportunidad segundo lanzamiento número 5 bien posicionado desde la pintura tira ahí está otro punto más para su equipo señoras y señores un gran partido que estamos presenciando en esta sensacional noche 14 a 13 señoras y señores 14 a 13 a ATP todavía lleva la delantera San Martín Mexicapan el número 11 tiro de larga distancia desde la zona de los tres puntos acumulando valiosísimos puntos allá para su equipo el score sube por supuesto a 16 16 a 14 señoras y señores el score hasta el momento número 7 del equipo de ATP ATP con el esférico abajo de la tabla se le va el esférico al número 6 balón que abandona el terreno de juego balón que sigue perteneciendo allá para el equipo de San Martín Mexicapan San Martín Mexicapan con el esférico ahí vemos rápidamente a este jugador número 15 a su compañero el número 11 número 11 de media vuelta abajo de la tabla no consigue nada vuelve a recuperar el equipo de ATP ATP con el esférico rápidamente este jugador abajo de la tabla el número 7 vamos a ver faul y cuenta indica los señores oficiales cuenta la canasta hay otra oportunidad más para este jugador en la línea de castigo faul del número 8 faul del número 8 señoras y señores el número 7 tiene otra oportunidad más en la línea de castigo bien posicionado tira dispara por supuesto de esta manera sancionando al equipo de San Martín Mexicapan San Martín Mexicapan con toda la tranquilidad del mundo recuerden que estamos presenciando la gran final gran final del torneo de Lámpaga el número 7 nuevamente San Martín Mexicapan haciendo de la suya señoras y señores cuando el score hasta el momento es de 19 a 17 San Martín Mexicapan ya lleva la delantera señores y señores vamos a ver cuál es la respuesta de ATP que el número 5 ahí está la respuesta señoras y señores gran respuesta de estos jugadores cuando en estos momentos están faltando aproximadamente 10 de juego para finalizar el segundo cuarto de este partido ahí está la canasta señoras y señores por supuesto San Martín Mexicapan haciendo las cillas tiempo señoras y señores y dónde están los aplausos dónde están esos aplausos señoras y señores para ambos equipos estamos llevando la gran final de este gran torneo relámpago el score hasta el momento es de 20 a 21 vamos a segundo periodo señoras y señores segundo periodo de este encuentro son 7 minutos de cada periodo son 4 periodos así que de esta manera se está viviendo este torneo relámpago de basquetbol esta es la gran final esta es la gran final aquí en Teotitlán del Valle vamos a ver para dónde se va se va a ir los 25 mil pesotes si se va para allá Tepeco se va para San Martín en Mexicapan de esta manera nosotros estamos entrando a la recta final nos vamos al segundo periodo de este partido el score 21 a 20 score que le favorece al equipo de San Martín Mexicapan score patrocinado por Camino al Deporte el balón lo tiene el equipo de Olímpicos Olímpicos el número 99 99 resguarda ese balón allí buscando dónde abriéndose campo entrega para José el número 7 el número 7 de los hermanos bueno conectando tres puntos al parecer 23 a 22 21 efectivamente era una jugada de tres puntos por parte del Baena número 7 el balón lo tiene el equipo de Olímpicos ya le dio la vuelta nuevamente el marcador el equipo de Olímpicos 23 a 21 favoreciendo al equipo de Olímpicos recuerden que el equipo de San Martín Mexicapan es el que tiene el campeón invicto ahí está la jugada espectacular por parte del número 15 con la mano zurda allí colocando 23 a 23 el marcador en estos momentos cerradísimo ese partido este encuentro son cuatro periodos de siete minutos cada uno 28 minutos 14 minutos en el primer tiempo 28 minutos en total más lo que se vaya agregando en el tiempo de descanso de esta manera estamos viviendo la gran final señoras y señores San Martín Olímpicos José anotando otro punto 24 23 un punto arriba el equipo de Olímpicos el número 7 pulso certero 100% de efectividad en estos momentos por parte del número 7 así que el marcador se mueve 25 a 23 favoreciendo al equipo de Olímpicos ahí está el 11 se anima de larga distancia lo intenta no lo logra el balón lo tiene el equipo de Olímpicos al contraataque Olímpicos ahí está de los hermanos Baena donde quedó la bolita lo tiene el equipo de Mexicapa Carrizo el número 11 entrega para quien para su compañero allí el número 6 al parecer el 11 se anima de larga distancia lo intenta no lo logra 25 a 23 el marcador Escorpas asesinado por Camino al Deporte saludos a toda la gente que está conectado por medio de Arte B Arte B está transmitiendo en vivo y a todo color para que ustedes puedan disfrutar de estos bonitos partidos en estos momentos le pertenece al equipo de Olímpicos pero antes de ello se van a conferencias se van a platicar se van a conversar ponen a trabajar a su todavía este partido no está decidido 25 para el equipo de Olímpicos 23 para el equipo de San Martín Mexicapa de esta manera estamos presenciando estos partidos estos encuentros saludos a toda la gente de la Sierra Sur a las personas que nos está viendo por medio de Arte B en la Sierra Sur en la Sierra Norte en la Sierra Juárez toda la gente dispersado en todo el estado de Oaxaca también allá en diferentes puntos de la República Mexicana y más allá en los Estados Unidos Unión Americana el balón lo tiene el equipo de Olímpicos el número 5 el número 5 vamos a ver qué hace busca pase picado el 99 se equivoca el número 99 no supo qué hacer con el esférico ahí está Carrizo el número 11 un bonito tripleo un foul y cuenta señoras y señores se acaba de empatar el marcador nuevamente el número 11 se va a ir a la línea de tiros saludos a toda la gente que nos está viendo en esos momentos que está reaccionando que está comentando que está mandando sus saludos nosotros le mandamos saludos desde aquí desde Teotitlán del Valle se está llevando a cabo este torneo relámpago de básquetbol ahí está el tiro y se en estos momentos el marcador le favorece al equipo de San Martín vamos a ver Olímpicos el número 7 el 7 en la jugada el 7 para quién el número 10 eleva de larga distancia lo intenta no lo logra ahora San Martín al contraataque San Martín Mexicapan ahí elevando el número 15 conectando dos puntos más el equipo de San Martín 28 a 25 el marcador el marcador le favorece al equipo de San Martín score patrocinado por Camino al Deporte el número 99 eleva que marca el señor árbitro falta del número 99 falta ofensiva dice el señor árbitro allí levantando el hombro más de lo debido así que automáticamente ese balón va a ser para el equipo de San Martín Mexicapan saludos a toda la gente que está conectado a toda la gente que hace posible que se lleve la transmisión aquí desde Yotitlán del Valle por los 25 mil pesotes estamos en Club Deportivo Caminos también nosotros mandamos saludar allí al Club Deportivo de allá de Rosarito que nos dio la invitación para los días 16 y 17 de septiembre estaremos transmitiendo en vivo y a todo color allí a la mesa directiva presidente Maximiliano Ruiz vicepresidente Francisco Vázquez tesorero Mario Bautista y secretario Jacobo Vázquez Vázquez Ruiz así que saludos a ellos y gracias por la invitación allí estaremos transmitiendo en vivo y a todo color por medio de canal ARTV allí transmitiendo el la adrenalina del básquetbol allí está el equipo de San Martín San Martín dos puntos dice el señor árbitro dos puntos porque pisó línea así que el equipo de San Martín empieza a perfilarse es el segundo cuarto así que falta mucho partido por delante vamos a ver ahí está San Martín Mexicapan anotando 32 a 25 no quieren ninguna sorpresa todavía falta mucho tiempo por delante todavía falta mucha historia por escribirse en este partido en este encuentro así que a lo mejor la estrategia del equipo de Atepec es de tratar de resguardar toda la energía posible es nos vamos al tercer periodo de esta manera estamos viviendo esta gran final aquí en la categoría libre varonil tercera fuerza entre el equipo de olímpicos de Atepec y el equipo de San Martín México el score 32 a 25 7 puntos de diferencia el score patrocinado por Camino al Deporte nosotros regresamos si usted está interesado en adquirir un calzado deportivo de básquetbol de la marca Nike Adidas Reebok de todas las marcas originales de todos los modelos no duden en contactarse con Camino al Deporte su tienda más cercana en la ciudad de Oaxaca nosotros dejamos micrófonos allí en el sonido local para que podamos disfrutar del tercer periodo de este tercer periodo sale pues nos dejamos gracias Oscar vamos allá el último cuarto los últimos siete minutos para finalizar este partido y veremos si se finaliza el torneo aquí vemos al número siguiente se escuche el silbatazo hay diez puntos de diferencia terminó el torneo gana San Martín gana San Martín mexicano un aplauso señoras y señores tenemos ya campeón ay Dios mío San Martín mexicano se corona diez puntos de diferencia el knockout se mantuvo ahora amigo Paco Mocochic ya no entendimos ya no entendimos pero agradecemos agradecemos allí a la audiencia de ARTV a los fieles seguidores gracias gracias cuántos llegamos amigo al final de cuentas cuánto los veinticinco mil se va para San Martín Mexicapan dieciocho mil para Olímpicos de Atepec quince mil para Cahuacúa y cinco mil para allí Halcones de Puebla esos son los cuatro lugares así que ya ya quedaron ya quedaron marcados así que de esta manera mil quinientos mil seiscientos vistos señoras y señores gracias gracias a todos ustedes su amigo de siempre Ángel Martínez nos vemos hasta la próxima nos despedimos allí por parte también de los amigos allí de Francisco Domingo Gutiérrez ahí de la amiga Roxy en cámaras gracias nosotros los dejamos en el micrófono para que se despide el amigo Paco Paco Chic nosotros nos vemos hasta la próxima no hay forma de comprobarlo pero está difícil que lo traigan pero de todas maneras vamos a pedir también claro que sí amigo Ángel nosotros nos despedimos así para toda la gente que nos estuvo acompañando quienes nos estuvo viendo muchas gracias por seguir las transmisiones de ARTV en compañía del equipo de básquetbol de mi tierra sigan las páginas ARTV básquetbol de mi tierra Ayuk básquetbol la página de la amiga Roxy también la página de los amigos de Camino al Deporte y Pollo Supremo Tlaxiaco saludos para todos ustedes muchas gracias por habernos acompañado nosotros estuvimos transmitiendo aquí como lo mencionaba el amigo Ángel en la conducción y en la coordinación su servidor su amigo Paco y también ahí en cámaras la amiga Roxy y la voz oficial de las narraciones nuestro amigo Ángel así es que muchas gracias también mandamos últimos saludos ahí a nuestros amigos y seguidores ahí para el amigo Chuy Martínez para la amiga Aide López quienes son seguidores de las transmisiones de ARTV al amigo Chepe Calderón también saludos ahí para los amigos del amigo Rigo Rigo Martínez ahí tienda deportiva Pechuc allá en Tamazulapan Mige saludos para el amigo Rigo también mandamos saludos para el amigo Victorino allá Takats Team ahí saludos para el colectivo Takats saludos para todos ellos muchas gracias nos despedimos nosotros estuvimos transmitiendo para todos ustedes aquí desde Teotitlán del Valle nos vemos en las siguientes transmisiones transmisión segura nos vemos allá en Tlacotepec saludamos a toda la gente que nos sigue allá en Tlacotepec Sierra Sur muchas gracias estaremos ahí por ahí del 14 y el 15 de agosto estaremos transmitiendo ahí para todos ustedes también estaremos transmitiendo allá en Rosarito Baja California y también recordarles que si usted gusta apoyarnos ahí para patrocinar la transmisión de la Copa Mige que ya se acerca contáctenos será de mucha ayuda para nosotros así es que ahí para los amigos aficionados al básquetbol que quiera patrocinarnos allí en la transmisión de la Copa Mige contáctenos a través de nuestros diferentes medios y bueno nos despedimos muchas gracias nos vemos hasta la próxima y bueno Gracias.